Y bueno, quería saber cómo fue, digamos, de dónde se grabó, dónde se grabó, ¿verdad? Sí, gracias. Y cómo fue toda la experiencia. Yo he hecho un corto antes de las tres presas, desde el marcanza, 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 el marcanza. Y bueno, yo me he encontrado y pude empezar, y ahí me recibió el día de la Pabellón, una vez, empezamos a conversar. Nos encontraba al principio, poniendo hacía preguntas, estudiaba, qué importante, lo roto como el especialista, que era que se grababa y no estaba en la policía, entonces, si no me había cumplido con el hombre ahí, y bueno, empecé ahí, 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 comía con ellos, empecé a ver con ellos, empecé a ver con ellos, empecé a ver con ellos, y era un lindo, muy fuerte, creo que muy bien esto, y bueno, después de finales de cumplir con ellos, más o menos, me han hecho lo que me había ido porque no me dejaban, pero, en realidad, y bueno, así fue, después era muy lindo, después, fuimos con las ramas, las funciones y demás. Y el José, básicamente, fue, digamos, muy distinto, como vosotros decías, en la parte violenta, más o menos, que estamos acostumbrados guillé de lo que son las cárceles, así, y hacia la parte más humana de cada historia de cada uno de ellos, ¿no? Sí, la vida que pasó un poco fue, en el nivel pasado, fue que ellos confiaban en mí, y yo, en modo de la película, quería que agustí un poco la confianza que ellos me han dado, una vida muy fuerte, y obviamente, que se llevaban otras cosas, ¿no? Nada, digo, sucede de todo, de la cárcel. Sí, sí. Pero, digo, lo que yo quería transmitir, un poco, lo que yo había vivido con ellos. No creo que me habían dado a mí, porque lo que yo sentía tanto de ellos. ¿Es en Dolores? Sí, en Dolores. ¿Qué es el penal? El penal, en la unidad 6, de la provincia 1,6. ¿Y tuviste también colaboración de parte de la gente del penal, de porquería? Hice muy amigo de todo, ¿no? Me dejaban entrar, sin revisar, me digo, que era difícil, era examinado de libremente por donde quería. Era como que tenía que ir a la cárcel. Por eso fue un montón de ayuda. Me conocía exactamente el servicio. Tampoco la podía reaccionar. ¿Y seguís yendo? ¿A la cárcel? No, no voy más, porque los colegios han quedado hace unos años, y las presas van como, se van yendo desde... ¿Y los que conociste ahí? No, no sé, yo estaba hablando con la cárcel. ¿Con la cárcel? Sí, porque vivió con la cárcel, la cárcel, tuve que andarse 3 o 4 años, lo vi, llamar a la cárcel, la prende la mano a su casa, estuvo buenísimo, cayó preso al toque, mandó mensaje a Whatsapp, que por eso te huele, pensé que no, ya estaba haciendo lunga, viste. Y ya esta libertad del viejo, y ya la despertaban la película de la semana que viene, y, y... 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 así que es un poco eso, y después del boxeador lo veo siempre, bien he hecho un poco, y he hecho una película que se da en la vida de la cajuela, que si no vas a salir bien, vamos a pagar a fin de ahí. Sí, más pescambista que pescambista, pescamblata, vas a devolver eso. ¿En qué momento están registradas estas imágenes? ¿De qué año? En 2016 o en 2017, hay un mes que puede estar viviendo y firmando, o dos. O sea, que quedó mucha cantidad de material afuera. Quedó muchísimo, sobre todo lo que decía ella, que había cosas que, para estar buenas a nivel, qué sé yo, material, pero la gente pudo cuidar a ellos, cuidar al servicio, fue como los empleos, decían estas cosas, pero bueno, la cantidad importante, tanto el precio como el servicio, pero también hay más posibilidad de... ¿Cómo cumplas el comportamiento del servicio de financiera? ¿Cómo lo jugó? Sí. Conmigo muy bien, a mí me recibieron impecable. El tratamiento con los precios. El tratamiento es muy difícil también, porque hay muy pocos recursos, pero lo que veo es eso, no hay tantos recursos a veces, es complejo, muy complejo, es complejo y... pero es muy bien, digo, la verdad es que es muy bien, con lo que ellos pueden hacerlo, es muy bien. Y hay una escuela, estudian... Sí, hay escuelas, hay... estudian a los cursos, a los cursos, no, a los estudios mamás, o por lo menos, hacían muchas cosas. De hecho, se permitieron grabar la escena... cuando la persona... la... no sé si era psicóloga... Ah, la psicóloga. Sí, sí, sí. Y, sí, después de tanto tiempo de vivir en el cáncer... de ese amigo medio de... No, no, pero... la buena predisposición de ella porque afuera que se va a ir. Ah, sí. No, no, no. No, no, no... no, todo... Yo no creo que no se fue tanto tiempo, con todo, sin confianza, con los compositores o con el misterio también, con la familia, hubo una confianza que me dieron todos y que para mí fue una experiencia. Para mí la escena, te quiero felicitar, realmente, desde el punto familiar cuando se ha pensado que todavía no esperaba a su familia y realmente fue muy emotivo, ¿no? Sí, gracias. Eso fue lo que te ponen los pies de la esquina. Cuando no llegaba, no llegaba y realmente después, bueno, captar el encuentro. Sí, gracias. Sí, gracias a ese momento. Fue muy útil el filmar porque la mayoría de las crías en la calle, que suceden por las visitas. Ellos comentaron en ese momento y las estaban desolando con mucha emoción no solo por lo que me entraba, sino por la confianza que ellos me estaban dando a mí y a un amigo mío con un micrófono arriba de ellos, ¿no? Y ese día me fui muy cargada. Sí, sí, se gustó muchísimo. Sí, sí. Sí, sí. Todos los que aparecen. Sí. Es bueno, es más difícil que viviste dentro de toda la proyección de la grabación. Viviendo ahí. Sí. Y al principio estaba un poco nervioso porque no me había entrado en la cárcel al pabellón, estaba un poco nervioso. Después siempre alguno, o sea, yo me discusaba con otros presos en la pasilla, y yo le decía, no vas a ver marca mañana, te madre, ¿no? Y yo no le podía hablar nada porque el director podía dormir. Entonces yo era el cabellón se saqueaba porque yo le digo al día siguiente, ¿no? ¡Pum! No me podía hablar nada porque era dormir. Y al día siguiente yo me jodía un momento de miedo y yo le decía, mira, si el cabellón era el director, el día de mañana te voy a traicionar a vos. Entonces, igual sea la primera tensión que se generaba. No, porque el cabellón se lo construís a otros jugadores porque no me conocían, te estaban probando, te apuraban un poco. Pero más allá de eso, digo, nada, el pabellón es la mejor. El problema del pabellón es una pelea, se entré de fuerte, yo estaba firmando, el boxeador me agarró en un modelo, como se estaba poniendo bastante, Iván, y me metí en una cena como para cuidarlo. Y se me hablaba bastante de esos dos momentos, pero con lo que más tensión me generaba. No, eso llevaba un indicio porque el tipo que estaba peleando, se me hubiera acordado de mí, me agarré en una cena. Entonces yo a mí también me veía algo, porque realmente el índice era fuerte. Y otra cosa, el público que va a ver el documental, la película, ¿cómo piensas que lo va a tomar? Porque a mí me pasó como espectador, por momentos entender la situación, por momentos incomodidad y, bueno, distintas sensaciones uno como espectador la va viendo. ¿Te imaginaste cómo el público tiene el alma a ver la película? ¿Cómo la va a sentir? Y a mí me pasaba un poco esto de que si vos me pasaba que tú la filmabas, de repente estaba hablando con ellos que tengo la mejor, y después uno me decía, o sea, no sé que dame la impresión, dame la señora Roa, todo ese tipo, ¿no? La sensación de te caerán de mi tono en el tiempo. Bueno... Y eso, sí, sí, creo que a mí le pasa eso, y ojalá que al público le pase un poco eso y que pueda ver más allá, y me quedaron un poco incomodadas un poco y también me da la historia de su mano. Sí, sí. Pedro, vos elegiste deliberadamente filmar el pabellón de máxima seguridad, porque esa casa te imagino que tiene otro tipo de presos. Tiene de todo esa casa. ¿Por qué elegiste ese lugar? Bueno, la verdad es que les digo, salí de un conto de una fisi, y después de un preso, me fui con un juez, y me contaba con la casa, y en principio, o sea, en principio, hacer una película sobre un pabellón que jugaba al fútbol, y como yo sé, bueno, como, no sé, ejecutábamos un pabellón al fútbol, a mí eso no me gustó mucho, y bueno, fui generando mucha onda del director, le confié en ti, y yo no puedo entrar al pabellón, que en vez de encontrar... Ese es más pesado. Es pesado, pesado, pero bueno, también estaba el líder, Oscar Taza, que era un tipo que, en el caso me confiaba, que venía a proteger, y bueno, la verdad, la recontra, protegía a todos. Y la otra pregunta que quería hacer es, si están todos los integrantes de ese pabellón en la película, o hay gente convicto, recluso, que decidieron voluntariamente no participar. La mayoría, al principio lo querían, le daba cosas, y después al final de los 50, 48, 47, le quería la tabla. Y lo había dos o tres, que por ahí estaban por cosas muy picantes, que se trataban de filmar, y yo no lo filmaba, o por ahí lo que se hacía, se hablaban de cosas que por ahí no les convenían, las filmaban, no las ponían en la película. Pero sí, al final no querían aparecer, salvo dos o tres. Tengo una pregunta para hacerte, cuando fuiste viviendo el proceso de filmar, y de armar un sillón, o ibas entendiendo como nos iba pasando, ¿tu idea fue cambiando hacia donde querías llegar? ¿O tu tenías una idea fija y hiciste esto que hiciera? No, lo que primero me llamó la atención un poco, que quería como intentar mostrar, era como ellos ahí adentro formaban su identidad, y como ellos ahí adentro también querían pertenecer el grupo, y alguien me contaba historias, pero luego que por ahí, sonaban exagerados, pero yo quería parte de pertenecer, como a, que era lo que pasa a mí, que era para prestar a ciertos lugares, de repente. Entonces, eso siempre como que, como que lo tuve, la identidad de ellos, como ellos querían, yo buscaba la identidad, de repente una identidad, eso, y después lo demás, se iba surgiendo, y de repente, escuché, estaba filmando uno, y contaba él, de, 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 de repente, no tenía idea, estaba filmando una escena, y de repente, empezó a montar ellos, y empezó a llamar. Como que lo fuiste descubriendo, fuiste el miedo, sí, sí, que era mejor, pero bueno, lo descubrí. Es muy comovedora, en la película, realmente. Gracias. Y de las, de los presos que salieron, en este tiempo, hubo mucha organización, o la gente se ubicó, trabajó, y cambió de, de lista. Iván, Iván, no, Iván, no, Iván también, digo, negociador, y después, los demás, ¿de los 50? ¿de los 50? De los 50, de los 50, la campestudio, me haya cambiado, me ha apostado su camino, y algunos siguen o no, algunos siguen o no, están tratando de, encontrar su camino, yo creo. ¿Y que los consiguieron trabajo? porque están haciendo... Sí, están buscando algo, están buscando, están buscando trabajos. Aún no consiguen, a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Pero sí, sí, están buscando esa realidad grande. ¿Y qué buscas vos en tu recorrido como director? ¿Es el documental el lugar en el que empezás desarrollar tu carrera? No, no. Bah, yo empecé por documentarme de casualidad, la carrera de documental no sabe ni lo que era, porque hice el primer corto. Yo estoy preparando una ficción que tiene mucha fuerza con todo esto, que la estoy escribiendo y, por lo tanto, digo todo esto que estamos viendo en el documental, lo estoy viendo a full, y firmándolo. Ya tengo una serie, pues, lo que han llevado aquí a la libertad, y ya después, ya, el proceso que estoy teniendo de escribir, hace tiempo ya. ¿Las 50 personas que participan en el documental vieron la película? No, no, justamente porque muchos, o sea, siguen presos, y ya que en la cárcel no la puedo llevar, porque los dos están desparramados, detallados, y distintas cosas, y cuando estamos en la cárcel, mira, fue un papisi, el primero que estaba en el altar de la Ivan, el oxidador, que me dijo nada, yo por la cárcel, vos no quiero saber nada, pero ahora va a venir, pero ahora estábamos a dar el hermano, ahí va a traer el hermano, el chocho, porque no hay línea, ya, se va a tener gente, para ver si se sube, digo, y después, si vino, vino la hija Artasa no ofici, una experiencia en línea, después yo presenté la película en España, lo invitaron, el hijo Artasa vive en España, y el padre prácticamente, lo veo un poco a veces en su vida, y pregunté con él ahí, vimos la película juntos, y fue muy fuerte para mí y para él, porque me quedé emborrachando con el hijo, y con el resto de las zonas de filmación que le detrás, ¿sabes? Era una banada, no, 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 quedan ahí, en el disco, ¿tengo que lo borraran o algo? No, no, lo que no les dije, a ellos fue que casi le tomo algo, lo que hicieron, lo que hicieron fue que me lo voy a quedar, digo, fue mucha confía, el sexo fue un hombre, de aquí a ver la película, para él fue la emoción, como por eso, es que yo, porque yo, porque yo no quiero mucho en mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, si, 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 para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, un poco, por el corto que hice, que, le damos un día corto a las mujeres, que era allá a la cárcel, a ver qué había allá, y es un mundo donde, no sé bien cómo definirlo, pero me traduce algo, muy fuerte, en cuanto, esto es la identidad que hablaba, ¿no?, que ellos buscan esa identidad ahí adentro, como código, y yo, voy a llegar a un modo, se identificaba esa identidad, esa identidad, conmigo, diciendo, que es un lugar, y encima, que está también, digo, está, diciendo, que está buenísimo. Disculpa, que tiene el aspecto, semántico, o sea, el diálogo, o demás, vos advertiste, que hay un idioma tombrero, digamos, una cierta cantidad de presiones, que, en alguna medida, no siempre son, no siempre son, comprensibles, sí, 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 eso sucede, por eso, cuando teníamos la película, fuera de los subtítulos, era más fácil, sí, era más fácil, y es, lo producíamos de una manera, más fácil, si, hay cosas como, el español, que uno lo ha calculado, como hablan muy rápido, como prometo, sobre todo el boxeador, la velocidad que, te caerá el tomo, sí, 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 ¿cuántos últimos fue el coaje? Un mes y medio, un mes y medio, un mes y medio, seguido, digamos, no podemos vivir con ellos, etc. ¿Viste un año, viviendo? Sí, un año, más o menos, ¿no? Eran Dolores, y vivía así, prácticamente vivía en Dolores, el director, en muchos lugares del penal, una cita ahí del penal, y quedaba ahí, así que, el director también, el otro, con mucha confianza. ¿Pero lo que sentiste, al vivir unos días, en ese ambiente, en esa cara, es el, ¿qué notaste distinto a lo que es, afuera? ¿Algo percibiste, vos daría de esto? Sí, esto, lo que percibí, más con muchas cosas, la necesidad de ellos, de caerse, y por ahí, no robar, tanto por querer robar, sino también para poder pertenecer al grupo, ¿no? que, por eso digo, empecé a ver, que para, que para ellos robar, no estaba mal, y yo, me empecé a comprender, de alguna manera, la manera, ellos van a pertenecer, a un grupo, y eso me, me ayudó, a ver, todo ese universo, de otra manera, ¿no? un grupo de servicio, que también, el servicio, tiene idea, el servicio, el trabajo, el servicio, más allá, de que a veces, para los cursos, o más, los trasplantaban, muy bien a los presos, estaban ahí, o te digo, que si, ya estaba, estaba muy bueno, mismo en el ministerio, también, estaban ahí, para cabernos, y lo había, porque es una cosa, que no tiene ni la cabeza, y que después, por ahí, no son nacidos, pero sobre todo, eso es una cosa, ¿no? buscarse a quiénes, quiénes son, buscarse a alguien, tratar de definirse, como, de todas las lentes, las emociones, todo lo que pasa, ahora, ellos trabajaban ahí adentro, porque en la película, como que, se rascan todo el día, pero no conocen ahí adentro, trabajan adentro, no, yo cuando era, no estaba trabajando, me aburría, o sea, básicamente, me aburría, era eso, y ahora, uno trabaja, hace la misma vuelta, van al colegio, y, 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 bueno, vamos con la, también es una cárcel, más bien, más difícil, hay cárceles más nuevas, funcionan mucho mejor, digo, también es una cárcel muy, muy bien, y más difícil, me han dicho que cárceles, más nuevas, hay muchas más la última cosa, los que hacen, las que preparan oficias, ahí, este, carpintería, hay, 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 hay un montón de oficios, pero, no, hay, hay, hay electricidad, hay, hay electricidad, hay un montón de oficios, pero te digo, no, no, cuando me vea el material me va a pasar tanto atractivo para que una carrera y una carrera y una carrera... Ah, si, hay un montón, hay un montón de funciones, pero la que más iba yo es la carpintería que la que va a bajar yo, para hacer la felicidad huerta a la radio, que como varias cosas, que hace los chicos, que el que quiere va y el que no, pero... Si, no sé, que yo sepa, no tengo ni idea de eso. Es que fue el recómodo. ¿Cómo? El aprendizaje. El aprendizaje, pero no me da beneficios. O sea, el tema que está, es... Están, están las puntas, todas las chicas de ciencias, si, si, no, no hay. Si, no, no hay. Pero de repente cada uno va a poder negar. O sea, es muy tranquila. Me parece que la ingeniería se convirtió. ¿Cómo? Me parece que la ingeniería se convirtió. No sé, puede ser, la verdad que no sé. No sé. Pedro, te pregunto, y no voy a cenar en parte, ¿por qué hiciste ese plenar? Porque tuviste otro rango para elegir, no sé, por qué se dio ese y no otro, por ejemplo. Es como, como decíamos hace una recién, que fue de casualidad. Pero yo, un... Un juego y la película de la Fisi, me hizo como el... El competente. El competente. Total. ¿Y tenés posibilidad ahora de visitar las clases y te da ganas de...? Ah, que yo tengo una clases de mujeres. Ah, ¿de esas? Hace, no, la de San Martín. Hace diez meses, y... y a la gente de que se pase algo. ¿Te estás como inspirando en esos, en los niveles para la función que estás haciendo? Claro, de algún modo sí, también quiero filmar un tono de casos de las chicas, porque hay gran joya. Y la San Martín es una cárcel que es más cerca de la de San Martín. Sí, funciona increíble. Tiene que ver si hay un montón de cursos. Desde ellos es muy lejos también. Eso les dificulta las cosas. De San Martín, si estoy yo estoy ahí, con las chingas seis meses. Y... Ah, eso. Bien. ¿Sabés si esta película está programada para cinear? Esta película... Creo que porque subside al Inca, creo que lo pasan en cinear. Porque es una oportunidad para que me la regan los presos. Sí, sí, la regan. Claro. No, yo lo imagino porque la verdad es que yo la disfruté. Digo, yo que estaba en el marzo de este evento llevado, porque nada, es una línea de marzo de los chingas. Si se suba en el marzo de los chingas, se suba en el marzo de los chingas. Sí, pero para que la vean los presos. Sí, para que la vean los presos. Sí, para que la vean los presos. Sí, para que la vean los presos. Claro. No, no. No, no. No, no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Sí, seguro. Sí, seguro. Bueno, gracias a todos por haber venido. Y vamos finalizando. Gracias, Sergio. Gracias. A suerte. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms, and other worms,